Mariposa 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 Música Ya la tengo caminada, a mi lado esta amorosa, ay de masita y adorada, a mi lado esta curiosa, de masita y adorada. Música Y con Amelia tengo quereres, ay con Melita tengo quereres, con las mujeres la tengo lista. Ay con Melita tengo quereres, con las mujeres la tengo lista. Música 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 La experiencia se lo digo por experiencia, la constancia bien se lo digo por experiencia, algunas alivios potecas sin darse cuenta. Música 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 Hay lo más poderoso después de Dios que es el amor, él es el piloto que conduce el corazón, él es el piloto que conduce el corazón. Música No se pasa de tonto, no goza de placeres, por eso que soy devoto, hay el amor de mis mujeres, por eso que soy devoto, hay el amor de las mujeres. Música Música Música